¡Sus preferidos, con gran valor presumida! Se escucharon diez balazos, adentro de una cantina Dos valientes se mataban, por traiciones prohibidas La ciudad fue allá en Tijuana, en la línea fronteriza Mucha gente de Jalisco, de Sonora y Michoacán Enfrente hacían presencia, del acto que ellos mostraban Mostrando sus valentías, pues de Sinaloa venían Cuando el primero jalaba, el gatillo de su escuadra Al mismo tiempo tiraba, el otro que lo acechaba Calando así su metralla, iniciando una rociada Cuando la gente miraba, al suelo así se tiraba Previniendo que las balas, sus cuerpos atravesaran Ya que por sus valentías, sus vidas también perdieran Al sentir lejos la vida, sus palabras repetían En Culiacán, en Culiacán, mi capilla, Malverde a mí me servía Por los milagros que hacía, a todita mi familia Cuando casi fallecían, muy pronto se los decía Con tristeza despedían, el lugar donde vivían Fue por allá en Culiacán, de donde ellos provenían Que incluso se los llaman al ser Y Sip Jk